Con el firme propósito de construir un futuro inclusivo y representativo para la ciudad, la Alcaldía de Ocaña, a través de la Secretaría de Planeación, dio inicio a las Mesas de Participación Ciudadana para la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, aseguró que este ejercicio implica reflexionar sobre las metas, sueños y aspiraciones en relación con los recursos disponibles. De esta manera se establecerá una hoja de ruta que orientará las acciones y prioridades del gobierno municipal en el periodo venidero. Esta iniciativa invita a la comunidad también a contribuir activamente en la definición de estrategias y prioridades que guiarán el rumbo de la ciudad durante los próximos cuatro años. La jornada inició en el corregimiento de Aguas Claras, en donde el secretario de Planeación, Mauricio García, sotrayó la importancia de la amplia participación ciudadana. Resaltó que llegarán a cada una de las comunas con mesas donde aspiran que haya una profunda participación, porque la intención de ese plan de desarrollo es que se ha construido con toda la ciudadanía y por eso han hecho énfasis en las mesas que sean ampliamente participativas.